A la gente le quita su dinero, eres un demente, vas preso a borratero, malo, malo, eres chico malo, que... ¿Qué tal más? Jeremy Fernando García Díaz. ¿Cuál es tu domicilio? En las Adelas Voto 84, este... edificio A3, departamento 301. ¿Qué delitos cometiste? Un robo al combi. ¿Con qué? ¿Eh? Con un arma de fuego. ¿Cuántos robos hiciste con arma de fuego en las combis? Sí, nada más llevo uno. ¿Uno? Ajá. ¿Seguro que nada más llevas uno? Sí, neta jefe. ¿Cuántos años tienes? 19. ¿Dónde fue el robo que hiciste? En San Pablo. ¿Con qué arma lo hiciste? Con una 32. ¿Qué le hiciste a los de la combi? Nada, nada más los asalté ya. ¿Los despojaste de sus pertenencias? Sí. ¿Con quién más actuaste en el robo? Con unos amigos que acabas de conocer. ¿En dónde viven los amigos que acabas de conocer? ¿No sabes? No, no, neta, neta. ¿Entonces cómo los conociste? Nada más nos topamos así de... ahora sí que en una fiesta y pues ellos me jalaron. Lo que es... no sé ni cómo les... nada más acá a uno le dicen el TAS y acá pero neta... ¿El TAS? El TAS. ¿Y al otro cómo le dicen? Al otro creo... ¿Cómo le decían? Creo el... el pollo o algo así. El pollo, ¿de dónde son? Creo de Alborada 1. ¿En qué parte? ¿Qué colonia? ¿Qué edificio? ¿Qué número? No, la neta no sé, ese sí no sé qué fue. La neta no sé, no sé. El TAS y al otro cómo le dicen? El pollo. ¿El pollo? ¿De Alborada 1? Ajá. Ok.